Un momento muy emotivo, muy especial, muy sentido, ¿no? El reconocimiento de nuestro intendente, el doctor Julio Zamora y todo el equipo municipal, destacando la figura de Conrado que con sus jóvenes 19 años nos dejó físicamente, pero no desde el corazón, va a seguir estando presente en cada uno de nosotros como un testimonio de cuándo se puede dejar en definitiva la vida en beneficio de los demás. Creo que este homenaje es un homenaje a una persona que desde arriba está haciendo mucho más por la gente acá abajo, porque desde que Conry se fue, solo hay magia, solo hay, como se dice, esperanza, y la esperanza significa trascender, y él trascendió desde el día que nació y se hizo sublime el día que murió. Cuando Mariela Duarte Vinelli empieza con una página de Change.org que se llama Luz para Ellos, se empieza a manejar la posibilidad de hacer una ley nacional para proteger los derechos de los electrodependientes. Conry salió de una internación muy grave, con una CV incluso, con secuelas, y dijo, mamá, tenemos que estar en la Cámara. Y coincidió que por una cuestión de equipos, él tenía que estar en un balconcito, al lado del sillón presidencial, porque era el único enchufe que había para mantener su equipito de oxígeno de transporte. Y automáticamente los 211 diputados se levantaron a aplaudir y votaron favorablemente sin ni siquiera tratar la ley. Con Conrado Monteleone, con él y con toda la familia, me une un profundo afecto y el honor de haber sido su médico, su cardio cirujano infantil, cuando ellos por primera vez llegaron a un hospital italiano para ver si podían resolver una cardiopatía congénita severa. Era el año 1999 y la solución quirúrgica era el trasplante de una válvula humana pulmonar que no se había hecho todavía en Argentina en lactantes, en pacientes de bajo peso, pero era la única solución y eso fue lo que se le ofreció a la familia. Y la familia, con enormísima esperanza y mucha fe, aceptaron los altos riesgos de operarlo. Y las cosas anduvieron bien. Me queda el enorme recuerdo de haber sido su médico, de haber crecido como médico por lo que él brindó un ser de luz y de esperanza.